Muy buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema, no olvidándose que este mes de mayo es el valor de la responsabilidad. Así que alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes van a tener que transcribir en su cuaderno y luego hacer las actividades para enviarlo por el WhatsApp. Antes de iniciar, quiero desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda su familia. Chicos, muy bien, aquí les estoy mostrando algunos dibujos para que ustedes piensen qué tema vamos a desarrollar. Un niño haciendo deporte, un niño alimentándose y un niño que esté en la cama e incluso con el suero en el brazo, ¿cierto? Entonces, el niño está enfermo, ¿no es cierto? Está mal de salud, eso sí. Muy bien, entonces el tema de hoy día es... Nada, muy bien. Todas las personas desde que nacen o lo que engendran ya tienen unos derechos, ¿no es cierto? Muy bien, el tema de hoy día es los derechos del niño y de la adolescente. Derecho al deporte, derecho a la alimentación y derecho a la salud. Muy bien, pues bueno, como les decía, todos los seres humanos desde que son concebidos cuentan con una serie de derechos que los protege, así como tiene derechos, también tiene deberes y responsabilidades de acuerdo con edad y capacidad, ¿no es cierto? Muy bien, estos derechos pues van a proteger al niño y adolescente, entonces no van a ustedes, ya porque tengo mis derechos voy a hacer lo que quiero, no, 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 aquí también hay una palabra, deberes, que ustedes tienen que cumplir ya sea en la casa, en la escuela, con la sociedad, ¿sí? Y esos deberes y esos derechos se dan a través de responsabilidades, cada persona tiene su propia responsabilidad, de acuerdo a su edad y capacidad, pues un niño pequeño no lo vas a hacer un trabajo de un niño que tenga 16 años, vamos a decir, ¿no es cierto? No va a poderlo hacer, no va a poderlo hacer, no va a poderlo hacer, no es así, entonces de acuerdo a la edad y la capacidad que él puede hacer ese trabajo o esa función, ¿ya jóvenes? Muy bien, entonces todos los niños y las niñas tienen derechos y deberes, derechos son brindados por las leyes del país a la educación, a un hombre y a la recreación, ¿no es cierto? Todo ser humano desde que nacen ya están o como están en el vientre de la mamá, ya papá y mamá se están poniendo de acuerdo para ver qué nombre le van a poner, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Los deberes, los cumplimientos en el hogar, ya que tú tienes que hacer, como por ejemplo si ya tienes 10 años, entonces tú tienes que tender tu cama, limpiar tu cuarto, acomodar tus útiles escolares, entonces ese es en el hogar, ¿no es cierto? Apoyar a tu mamá, ¿no es cierto? Muy bien, a colocar los individuales en la mesa, entonces ya estás apoyando a tu mamá, ¿sí? En la comunidad, pues a tu edad todavía, pues no hay mucho que hacer por la comunidad, ¿no es cierto? Pero eso sí, porque tú tienes los derechos, no vas a hacer lo que quieres, no vas a ir a botar basura en el parque, pues no, ¿no es cierto? Muy bien, ejemplo, respetar a nuestros padres, asistir a la escuela puntualmente, a clases, cumplir las normas de tránsito, etc., ¿no es cierto? Muy bien, hasta el siglo XIX, los niños y adolescentes eran considerados ciudadanos comunes y corrientes, ellos tenían las mismas obligaciones que un adulto, imagínate. A partir del siglo XIX, hacia adelante, hasta el 2020, ya, ustedes tienen esos derechos y deberes. Los que propusieron los derechos del niño y adolescente fueron los filósofos políticos y activistas de derechos humanos, donde propusieron que no tenían que abusar de los niños y adolescentes, sino que se les protegiera con derechos especiales, ¿sí? Entonces fueron ellos los que iniciaron, ya, para poder proteger al niño y adolescente. ¿Por qué? Porque antes, vamos a suponer, en el siglo XVIII, pues los niños no tenían estos derechos y eran obligados a hacer forzosos trabajos, ¿ya? Ahora, ¿cómo fue que se dio los derechos del niño y del adolescente? Se dio a conocer en la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, o sea, estamos hablando de la ONU, donde se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue así que se reconocían los derechos de los niños bajo la frase, la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Pues así, desde el año 1978, se da inicio al documento llamado Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobado el 20 de noviembre de 1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento tiene carácter legal y los países están obligados a cumplirlo. Entonces, a partir del 20 de noviembre de 1989, los niños contaban con los derechos y deberes de niño y adolescente. ¿Entendido? Muy bien. ¿Quiénes dan inicio? Entonces, esto, la ONU, ¿no es cierto? Muy bien. Empezó a trabajar en el año 1978. ¿Ya? Los derechos y deberes. Vamos a ver estos derechos que tienen, ¿ya? A la protección contra el abuso. Nadie puede abusar de ustedes. Nadie puede colocarle la mano, castigarle, ¿no? Gritarle, ¿no es cierto? A menos que estés haciendo una malcriadez, ¿no? Muy bien. A un nombre y una nacionalidad. ¿Dónde tú naces, no? Muy bien. A la vida y la salud. Muy bien. Nadie tiene derecho a quitarte la vida. A la educación. Todos los niños están obligados a asistir a una escuela. La libertad de expresión y opinión. A decir lo que mejor te parezca sin hacer daño a la otra persona. ¿Entendido? A una familia. ¿No? En estos tiempos se ve mucha familia disfuncional. Pero nosotros tenemos ese derecho a la familia. El trato igualitario, así sea blanco, negro, gordo, flaco. Es un trato igualitario para todos, tanto varones como mujeres. Al esparcimiento, descanso, creatividad y recreación. Todo eso son los derechos que tiene el niño y adolescente. Los deberes, pues, en el hogar. Ya le decía que tiene que ayudar. En casa, en la escuela. Hay unas normas que cumplir. En la comunidad, también cómo debemos comportarnos. En el ambiente donde nosotros estamos. Tienes que limpiar, ¿no? Estar agradable para sentirnos en confianza y buena salud. ¿No es cierto? Muy bien. La actividad que le estoy dejando, ¿no? Página 22, 23, 24, 25 y 26 del libro de actividades sobre los derechos del niño y adolescente. ¿Veis? Los alumnos que no tienen libro, ustedes van a desarrollar las actividades. Ya. Y van a ilustrar el tema. De igual manera, los alumnos que tienen libro ya no van a hacer las actividades. Solamente van a desarrollar el libro y van a ilustrar el tema. ¿Entendido? Cualquier consulta. Cualquier consulta, me avisan por el whatsapp. Ok, chicos. Muy bien. Espero que les haya gustado. Ya. No. Traten de escribir todo. Para luego estudiar que yo les voy a avisar cuándo va a ser una práctica. Ok, niños. Nos estamos viendo pronto.